¿Qué es la parroquia de María Madre? 10 de la mañana a las 7 de la tarde hacer esta gran campaña solida. Solamente agua, nada más que agua, la gente puede venir a dejar un litro de agua que el valor vale 55, 60 pesos. Y nosotros pues lo destinamos a Parque Nacional acá de Bariloche, que es local Parque Nacional de Agua Guapi, como para que también tengan de refuerza. Es una ayudita por toda la ayuda que ellos nos dan cada vez que nosotros vamos a la línea sur u otros lugares. Esto nació de nosotros con Maxi, de los grupos locales acá que también va a estar presente. La idea es que juntemos solamente agua, nada más que agua, ni alimento, ni ropa, ni fruta. Simplemente agua para que la gente venga y colabore con eso. Vamos a estar el jueves de 10 de la mañana a 19 horas con el grupo de Zumba del Alto también, con Pamela y Juli que van a estar recibiendo las cosas. Juntamente con todo el equipo de grupos musicales que también coordinó toda esa parte, Maxi Cantante, los Fabulosos Rancheros. Esa será la dinámica entonces, todo aquí el 9 de julio en la capilla. Todo aquí, agradecimiento muy especial al padre Roberto, que siempre nos es el lugar. A ustedes y bueno, toda la gente que en este momento está difundiendo a través de las redes este evento, donde se junta solamente agua. Aclararlo bien, bien, bien lo quiero aclarar bien, porque si no entramos en un brete que no queremos entrar, simplemente es agua y nada más, y va a ser entregado acá en Bariloche esto. Desde el primer momento en que hablamos con Hugo, que surgió esta idea, no lo dudamos y bueno, también pudimos hablar y compartir este día con diferentes grupos locales de acá de Bariloche, que también aportaron su granito de arena con el tema del video este de Me Sumo a la Campaña para Juntar Agua, así que más que nada agradecer a todos los colegas músicos, a los diferentes grupos desde acá de Bariloche, que han sido muchísimos, los trapeales del chamamé, la herencia norteña, los cuatro de la cumbia, la verdad que muchos grupos que se están sumando de a poco con esto para incentivar a la gente, a que venga a colaborar, como dice Hugo, solamente con agua, no se está pidiendo nada más, solamente agua, así que el agradecimiento con eso, con los artistas locales que siempre, cada vez que se hace algo a beneficio, ya sea para la línea sur, para colaborar con la gente de acá... Gracias por ver el video.